Pati Chapoy no está segura de que al reality La Voz le vaya bien en TV Azteca como le iba en Televisa. La conductora y periodista Pati Chapoy externó su opinión sobre el reality de La Voz, que ahora se encuentra en manos de TV Azteca y comenzará a transmitirse en marzo. Pati aseguró para el programa La Cuchara lo siguiente. ¿Cuál va a ser el distintivo de La Voz en Azteca de lo que hizo Televisa? No tenemos información. Entonces, ¿cómo promueves un programa de televisión que viene acá si no te dan información? Así lo aseguró Pati Chapoy. Por si fuera poco la jefa de Ventaneando, tampoco sabe quiénes eran los coaches del proyecto, además de desconocer qué intenciones tiene el productor que llevó el reality a la televisora. Y aseguró, a mí me encantaría saber quién lo va a conducir, quién va a ser los jueces, si van a ser a un lado a la academia, qué va a pasar, no tengo ni la menor idea. Chapoy con esto demuestra lo que ya se venía diciendo, que no le ha agradado nada que llegara La Voz a Azteca y que pudiera ser a un lado a la academia, proyecto que ha sido característico de la televisora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!